Aguas que piden almas Basado en la experiencia de Diego Les escribo esta historia con un poco de miedo En realidad es mucho más del que me atrevo a admitir Pero siento que si reconozco todo ese miedo Es también aceptar que todas las cosas que he vivido en mis últimos viajes Son de alguna manera cierta Y entre ellas hay algún tipo de relación Mi nombre es Diego y soy fotógrafo gracias a un legado que viene desde mi abuelo hasta mí Hace un par de años un buen colega mío que vive en Santiago de Chile Y trabaja para una revista muy conocida Me invitó a hacer varios viajes por diferentes partes de México Para que buscara algún proyecto que pudiera documentar y presentarlo a la revista Él me ayudaría a que sus asesores lo revisaran y lo pudiera publicar Conociendo mi talento y mi trabajo y no quisiera pecar de presunción Pero me dijo que era muy probable una promesa de algo más A partir de que hizo esa recomendación he ido de un lugar para otro A veces por invitación y otras veces por iniciativa propia Me gusta llegar a donde no conozco a nadie Presentarme, meterme y saber lo que los demás hacen Creo que solamente así salen las mejores fotos Es difícil que una invitación me tome por sorpresa Y mucho más a que yo dude o me negue ir a algún lugar Pero hace un par de meses mi compañero de casa me invitó a ir a su pueblo Y en varias ocasiones me había dicho que fueran un día de fiesta del santo patrono Porque ya sé muchas cosas que no se ven en otros lugares Y seguramente habría buenas tomas Por una u otra razón no había podido ir Saber las cosas eran diferentes No había algo que se fuera a celebrar en particular Y solamente me invitaba a pasar unos días Algo que me hacía mucha falta Porque llevaba una temporada muy larga sin tomarme un descanso Tenía algunos compromisos Así que por algún momento me vi tentado rechazar su invitación Pero pensé que no era nada que no pudiera esperar Así que después de pensarlo varios días acepté ir con él Quería desconectarme totalmente de lo demás al menos mientras él estuviera fuera Desactivé los datos y la conexión a internet de mi celular Empaqué mi cámara, algunos lentes y nos encaminamos al pueblo El viaje fue largo de casi nueve horas Preferíamos viajar de noche para llegar allá por la mañana A mitad del camino comencé a sentir escalofríos Pensé que tal vez era una de las ventanas que venía abierta O el aire acondicionado estaba encendido Pero lo raro es que no era ninguna de estas dos Después de eso comencé a sentir que sudaba frío Y tenía el estómago como revuelto Como si fueran señales de que no debería ir allá Busqué entre mis cosas partidas para el mareo Me las tomé y al poco rato me quedé dormido Cuando desperté los malestares se me habían pasado Y ya estábamos entrando al pueblo El lugar me pareció muy tranquilo Más grande y un tanto más urbanizado de lo que imaginaba Pero el trato de la gente y sus costumbres Era muy propio al de un lugar que está alejado de las grandes ciudades Después de llegar y dejar nuestras cosas Le dije a mi amigo que quería visitar el centro de la ciudad En donde estaba el kiosco También habían otras cosas como el palacio municipal y la iglesia Así después de tomar nuestro desayuno Me llevo a hacer este recorrido Llevé mi cámara, una más pequeña que llevo para todos lados Por si me encontraba algo que quisiera capturar Cuando íbamos a la iglesia Estuve haciendo algunas pruebas con el lente de la cámara A través del visor podía distinguir a lo lejos la figura de una mujer Iba vestida de ropas claras No lograba ver su rostro porque estaba cubierta por un velo blanco Aunque yo me encontraba a una distancia considerable Tal vez sintió que la estaba mirando por medio del lente de mi cámara Ya que por un instante volteó hacia atrás como buscando algo o alguien Pero yo estaba muy lejos para que se diera cuenta de mi presencia Sus rasgos me llamaron la atención No era particularmente hermosa Y aunque tampoco era tan joven y tampoco tan madura La profundidad de su mirada era muy atractiva Sus rasgos parecían duros pero a la vez armónicos Y con cierta serenidad Aunque fue algo rápido pude tomarle un par de fotografías Cuando bajé a la cámara para intentar verla directamente ya no estaba Así que supuse que ya había entrado a la iglesia Le pedí a mi amigo que también entráramos para conocer el lugar Y también ver a aquella mujer un poco más de cerca Y si era posible tomar algunas fotografías más dentro Estábamos recorriendo todo el espacio Incluyendo el sagrario, las capillas Pero aún no encontramos nada Sin darle muchas más vueltas al asunto Di por hecho que aquella mujer que había visto Y que me dejó tan intrigado Seguramente salió por otro lugar sin que me diera cuenta Pregunté a unas personas que estaban decorando con flores al interior Si habían visto a la mujer que había entrado Pero me dijeron que no Que no habían visto a nadie Pero nos hacían la invitación de ir a la misa Que habría el día siguiente al mediodía Sería una misa solemne de una pequeña festividad Que también ellos celebraban En donde incluso sacaban a los santos principales del templo en procesión Les dijimos que así lo haríamos y nos retiramos del lugar El resto del día todo transcurrió con normalidad Por la noche salimos a tomar con unos amigos Hasta que se nos hizo de madrugada Pregunté si alguno sabía quién era aquella mujer Pero nadie logró identificarla y poderme decirme quién era El día siguiente nos preparamos para salir La mamá de mi amigo preguntó si haríamos a misa el día siguiente Pero él respondió que no estaba seguro si nos daría tiempo Ya que teníamos que aprovechar el tiempo que teníamos Su mamá respondió que fuéramos Que era importante que lo hiciéramos al menos ese día Porque de lo contrario cosas no tan buenas podrían suceder Fuimos a varios lugares y cerca de las 12 Mi amigo tuvo la idea de ir a una laguna Que se encuentra a las afueras del pueblo Aunque es pequeña es muy bonita y también profunda Según me contó en una ocasión fueron unos buzos para sumergirse Y no lograron llegar hasta el fondo Así que nadie sabe exactamente hasta dónde llega O cuál es la profundidad Como me comentó que la gente suele ir a su lugar a comer, pasear y pasar el rato Le pregunté si era permitido entrar a nadar A lo que él me respondió que sí Preparé un cambio de ropa, llevé una toalla y otras cosas que podría necesitar Estaba decidido a nadar en la laguna Así como me había dicho la laguna no estaba tan lejos del pueblo Tal vez unos 10 o 15 minutos manejando Esperábamos encontrar el lugar lleno porque era día de descanso y había buen clima Pero para nuestra sorpresa el lugar estaba vacío Solamente nos encontrábamos ahí él y yo Seguro todos están en misa y ya van a ser las 12 me dijo él Pues mejor, así tenemos el lugar para disfrutarlo nosotros Recorrimos los arredidores, tomé algunas fotografías Después de un rato me metí a nadar Mi amigo se quedó dormido debajo de un árbol que estaba cerca No quise despertarlo y entré sin avisarle El agua estaba tibia para mi sorpresa Me estaba preparando para que mi piel se fuera adaptando al frío Pero era como si la misma laguna quisiera que me fuera metiendo Ver las aguas de una azul turquesa en esa quietud y con esa calidez Era imposible de no resistirse a entrar Estuve durante un rato yendo de un lado para otro Me quedé por un momento flotando boca arriba Y sin que me diera cuenta el agua me fue llevándose al centro de la laguna Estuve durante un rato yendo de un lado para otro Me quedé por un momento flotando boca arriba Y sin que me diera cuenta el agua me fue llevándose al centro de la laguna De un momento a otro noté que el agua empezaba a fluir con mayor rapidez Y que esa corriente era de una temperatura más fría Algo que me pareció extraño Y antes de que pudiera hacer cualquier movimiento La unión de ambas corrientes hizo que se formara un remolino Delta arriba apenas se distinguía pero era muy profundo y fuerte Sentí como mis piernas fueron succionadas hacia la parte de abajo Con todas mis fuerzas intenté mantenerme a flote en la superficie o gritar Pero no conseguí hacer ninguna de las dos cosas Con todo lo que mis fuerzas me permitían Intenté resistirme a la succión de las aguas Por un instante miré hacia abajo Y recuerdo ver la mano de alguien sujetando mi tobillo Me estaba jalando hacia abajo como si estuviera tratando de ahogarme Esa ha sido la única vez en que he visto la muerte de frente Donde he sentido que realmente mi fin había llegado Seguí descendiendo hasta que todo se volvió oscuro No sé si por la profundidad a la que iba Porque perdí el conocimiento Lo siguiente que recuerdo es que estaba en la parte trasera de una camioneta de redilas Recuerdo ver a mi amigo al lado de mí y a otras personas desconocidas Las que a él seguramente había pedido ayuda Me conducían a un lugar donde pudieran atenderme Estuve un par de días en observación por la cantidad de agua que ingirí Durante ese tiempo mi amigo y su familia estuvieron conmigo Una tarde en la que me quedé solo con su madre Ella me dijo que fue muy arriesgado ir a esa tarde a nadar Sobre todo si había misa ese mismo día Ya que en el pueblo es bien sabido que es peligroso meterse a nadar en ella Para ellos la laguna es hembra Y le gusta llevarse a los hombres que se meten a nadar Por eso los de la comunidad casi no lo hacen Y mucho menos se van a donde está lo más profundo Muchos han muerto ahí y la mayoría de fuera De algunos se pudieron recuperar los cuerpos Pero de otras personas ni eso Que era un milagro que yo estuviera vivo y me pudieran haber sacado Mi amigo me contó que sintió algo que lo despertó del sueño No me vio por ningún lado Pero sí notó como los ojos agitaban en cierta parte de la laguna Así que en sí detenerse a pensar si se trataba de mí Se lanzó a buscarme Lo que más me dejó inquieto de su historia Fue que me dijo que al intentar llevarme hacia arriba Una fuerza tiraba de mí llevándome en dirección opuesta No sé si era la fuerza del remolino Que se formaba por la unión de la corriente cálida y fría O si realmente se trataba de algo más Cuando pasó todo pude regresar a mi casa Entre todo lo que pasó olvidé revisar las fotos que tomé durante mi instancia allá Hasta hace poco que volví a salir a tomar fotografías a otro pueblo En otro estado de la república A través de mi cámara me pareció volver a ver a aquella mujer Que encontré en donde vive mi amigo La mujer del velo blanco que vimos entrar a la iglesia Aquella que no volvimos a ver Al principio pensé que se trataba de una mujer parecida Que era una coincidencia Pero esa mirada no se encuentra dos veces Además que esta vez parecía que ella me buscaba a través de la cámara Al igual que la vez anterior todo pasó muy rápido Nunca había pensado en la conexión entre esa mujer y la laguna Pero algo me lo hizo pensar Para sorpresa de todos en el pueblo esa tarde cayó una gran tormenta Que hizo que una parte del cerro se deslavara Esto provocó un accidente de un autobús con pasajeros Cuatro hombres fueron los que fallecieron Tal vez lo que les cuento no tenga nada que ver Pero es algo que no deja de rondarme la cabeza Que entre aquella mujer y el agua que reclama almas hay una relación Como si se tratara de un espíritu de las lagunas Uno que solamente mi cámara pudo ver Y que estuvo a punto de llevarme consigo ¡Suscríbete al canal!